Hola amigos, estaba haciendo la SEO y me encontré con esta lámina, que es un trabajo que hicimos con unos amigos el año pasado, y es la aparición 484 de Peña Blanca. Y dice que, si juntáis muchas personas para orar, muy pronto será el milagro, el gran milagro. Bueno, para aquellos que no conocen las apariciones de Peña Blanca con el vidente Miguel Ángel Poblete, en Peña Blanca, hay 5 milagros pendientes. Yo te voy a comentar ahora el mayor de ellos. Todos son importantes, pero al que se refiere esta lámina, al gran milagro, es un prodigio que se va a ver a 7 kilómetros en la redonda. Y va a ser la danza del sol. El sol va a empezar a bailar, a girar, se va a acercar y se va a alejar, y todos los que estén presentes en ese momento van a ser sanados físicamente y espiritualmente. Los cojos van a caminar, los ciegos van a volver a ver, los sordos van a escuchar, los que estén enfermos de alguna enfermedad psiquiátrica van a sanar, los que estén estancados espiritualmente van a poder avanzar. Eso es uno de los 5 milagros que están pendientes en Peña Blanca. Y yo te invito a estudiar estas apariciones. Puedes solicitarme aquí por interno el libro, y yo te hago llegar el libro que recomiendo, que es el de María Luisa Jojoy. Si hacéis lo que les digo, habrá paz. También lo puedes descargar de la página de la Fundación Montecarmelo, en www.virgenmariachile.cl. Ahí están los libros de la aparición que tú puedes descargar. Por lo tanto, te dejo con la inquietud tuya de cuándo será este gran milagro y en qué consiste. Es pronto, cuando tú veas y escuches en la televisión o a través de las personas que se está llamando el gran milagro de Peña Blanca, es ese. Es que va a avanzar el sol como en Fátima y tú vas a poder ser testigo. Este milagro no se va a dar en ningún otro lugar, solamente en Chile. Así que prepárate para ese momento. Un abrazo.